Mi juego favorito son las cosquillas porque yo me puedo divertir mucho con mi familia. Me gusta jugar balón porque cuando juego siento mucha alegría, puedo jugar con mi familia. Y me gusta jugar chichas con mi familia. Estos son algunos de los mensajes que dejan los niños de nuestra ciudad. La felicidad que les deja el juego y la esperanza que representa en ellos una sonrisa, un abrazo o simplemente un poco de tiempo. En el marco del mes del niño, la Alcaldía de Medellín desarrolla acciones pedagógicas y recreativas de forma presencial y virtual, con diferentes eventos e iniciativas como promoción del juego, charlas educativas y actividades para toda la familia. Con la campaña Llegarán tan lejos como tus palabras se lo digan, se promueve el lenguaje asertivo que edifica y que forma el destino de niñas, niños y adolescentes. La idea es que los adultos tomen conciencia sobre las palabras que expresan a sus hijos, nietos, sobrinos, primos, para invitarlos a luchar por lo que creen y a empoderarse en su destino. Todo para que tengan mejores herramientas a la hora de cumplir sus sueños y construir sus proyectos de vida. Este mes de abril, el mes de la niñez, vamos a tener diferentes actividades desde la Alcaldía de Medellín. La principal es el evento nacional de la prevención contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. También tendremos talleres y actividades sobre cómo activar el código fucsia y de cómo tener una crianza amorosa y cómo tener unos entornos protectores digitales. Sobre todo en esta época donde nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran permanentemente en la virtualidad para poder aprender y seguir con sus actividades académicas. Se busca fortalecer además los hogares como entornos protectores, promover las capacidades y evitar riesgos y cualquier tipo de vulneración hacia esta población, como el trabajo infantil, violencia sexual, explotación sexual comercial, así como el uso, utilización y vinculación a grupos ilegales. La Alcaldía de Medellín reitera el llamado a la ciudadanía a propiciar espacios donde se fortalezcan los lazos afectivos, el respeto y la crianza amorosa hacia los niños, niñas y adolescentes, especialmente en la actualidad cuando la mayoría se encuentra estudiando desde sus hogares. La responsabilidad de protegerlos recae sobre la familia, el Estado y la sociedad en general. Por ello, cualquier persona puede denunciar o reportar casos de vulneración en contra de los menores en la línea A123 social 4444144 y en el 141 del ICBF.